¡Buenos días! Bueno, hoy ya estamos jueves Os sabéis que tenemos el día cargadito No hay 20 pediatras Con Ian, que está aquí, que le voy a quitar a este Bueno, que le he puesto Porque está enorme Yo claro, intento vestirlo lo más cómodo Posible para Para el pediatra, pero es que le está Muy, muy, muy gordo Y luego la una tenemos con lo del frenillo Así que Hoy tenemos el día cargadito De emociones Voy a pintarme un poco ¿Qué? Yo estoy vestido Yo estoy vestido Tú no estás vestido, tú estás en pijama Yo estoy vestido No, tú estás en pijama Yo estoy vestido ¿Que no? Que sí Bueno, pues nada, ya hemos salido del pediatra No nos ha dicho una relación al peso Pero sí es verdad que nos va a ver en 15 días Para ver qué tal va el peso Toma Aunque no haya dicho, yo sé que es para eso Y nada, nos está explicando un poquito Lo de dos cólicos Le he dicho que ella hizo Bueno, más liquidilla dos veces Me ha dicho que es normal Le ha mirado a Daylo del pie Eso que le molesta Y dice, pues lo que le ha traído Lo que le ha traído Me dijo que es como una verruguilla Que no piense que sea un granuloma de eso Así que hay que esperar a ver qué pasa Ya llevamos esperando un montón de tiempo Pero bueno, ella quiere esperar un poco más Y nada, cita en 15 días Y ahora hemos decidido Que vamos a coger el metro Vale, que hemos cogido Vamos a coger el metro Para ir al trabajo de David Para que se encarga Conozca al bebé Porque allí va a aparcar Horrible Y a lo mejor un jueves Pues más todavía Pero como es muy pronto Hemos venido aquí a la parada del metro A tomar un cacerillo Y mi madre que va a salir Pues nos vamos a tomar aquí un cacerillo con ella Estamos esperando que venga Y ahora pues nos iremos Para ir al metro Y a la una tenemos La revisión del frenillo Así que hace hora y tiempo La niña que está ahí Dice la pediatra Que está hecho un hombre Que ha visto una de un mes Y está igual dicho Si es que es un grandullo ¿Dónde estás? ¿Estás en el tren? Sí ¿Te gusta? Sí, mamá Al trabajo de papi Hoy vamos a comprar las frutas de chucha Que nos las dejamos el otro día allí Sí, vamos a chucha Bien Pero hay que portarse bien aquí Papi Amando las frutas de chucha Claro Pero si te aporta bien Si no, no Sí, se va a portar bien Sí Bueno pues nada Ya hemos ido al trabajo de David Y ya Mira, qué grande Está fresquita Sí A este le quitas la camiseta Estaba chorreando Cada vez ha puesto la camiseta chorreando de acuario Con cuidado no te manches que le vas a camiseta Ahora vamos a ING a cambiar el pin de la tarjeta de David Y a coger el metro Uy, lo que le gusta el acuario Ahora echalo, papi Así que venga, vamos a ING, lo tenemos ahí enfrente Y es que a lo tonto, a lo tonto, son las dos de las diez de la mañana ¿Y cuándo tarda el metro en llegar allí? ¿20 minutos? De hecho, todo lo que quieran ¿Eh? ¿20 minutos tardan en llegar allí, no? ¿Aquí? ¿El metro? Sí Así que venga, vamos Bueno pues ya estamos aquí Este sigue dormidito, le hemos cambiado el pañal y se han tirado Ahí hay Y aquí tiene una lista muy larga Sí, pero lo he pasado a partir y no sale Porque no habrá espacio para que salga el nombre Así que ahí está, fritico ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos comido, hemos dejado a Dalia Olvidar los columpios Y me voy a ir al primal a cogerse de ahí unas camisetas Así que ahora ya se ha puesto nerviosillo Porque ha comido, pero está nerviosillo con los cólicos Y es la hora de recoger a Dalia Y como hay una cola en primal Que no veas Pues me voy a ir yo a por A por a Dalia Porque si no, se me va a quedar allí sola Y ahora le doy un poco el pecho a Nia Allí también los columpios Así que para allá voy Mirad que perfecta Niño grande de un niño, niño chico también Nosotros hemos corrido pensando que llegamos a estar del peluquero Que no me ha acordado Que tenía cita del peluquero a las 6 De algo que salga a dormir Y hemos llegado a ser peluqueta Así que no hemos entrado a tomar una Coca-Cola Hemos parado Como que ha rendido hoy Bueno, nada Ahora que estamos ya más tranquilos Que ya se lo metía mi abuela Tal y cual Os vamos a enseñar lo que hemos comprado en primas Mira, Dai Pruebaselo a Dai Mira, le hemos cogido esto Que lo había visto otras veces De caldo, pero siempre está agotado Para la piscina Se lo hemos cogido a Dai de 3 a 6 años Porque más chico Pensábamos que ya es muy chico Yo creo que esto es que se hace más chico o más grande ¿O qué, no? ¿O qué? Ven, que te lo prueben Y... A ver Está perfecto Anda, anda Está perfecto, hombre No me ha cogido ese Ya con esto no te hundes No puedes nadar Tienes que poner manguito No me ha ganado mucho Qué chulo, eh Me está chis No te muevas Que te está brusca mi papi Sube y pasa, súbe, ¿no? Muy chulo, pero nunca El chile me tiene muy caro Y bueno, os enseño Bueno, esta es de David A ver lo que hace Se ha cogido esta De estas simples Dos setenta Luego le hemos cogido esta niña Mirad qué cucada más graciosa De Dino Que le queríamos buscar un gorrillo también Pero no había Está muy gracioso Y tenemos que buscar a ver si esta es la Dai Esta es protección cuarenta, ¿no? Luego esta es mía Que me he cogido las dos XL De esta Porque estas son otro tipo de tela Y yo mejor que me quede más ancha Que más estrecha Ahora me la voy a probar sin nada Luego ya esta Me la he cogido XL Ahora me la probaré A ver qué tal es esta Esta también es mía, ¿no? Sí Está más simple Bueno, con el feliz día ¿Ves cómo se ve fue, Lano? Me ha dicho la ya Esta es la de David Se ha cogido una simple así verde Que lo hace enorme No sé Venga, otra más tuya ¿Veis que le hacía falta Camiseta así simple? Esa es mía Esta me ha hecho gracia la jirafa Ahí con el chicle La café, la corona Por Adai, más bien Esta es la de David Que está chulísima Que ahora se llevan así Como se le ve Acá yo lejía Que eso te lo hago yo Con lejía En las camisetas que quieras ¿Qué más? Esta también simple negra Que también tiene Pero se te han quedado chicas, ¿no? Y esta es trajecilla Que ahora hemos cogido Adai y Nia Igual Mirad que cuco Mirad que bonito Pues ya la hemos cogido igual A los dos Son iguales, ¿no? Sí Y luego le hemos cogido Esto a Nia Que es muy bonito De Miki A mí me encantan los petos Y esto se lo hemos cogido Adai y este bañado De dinosaurio Que queríamos cogir una gorrilla Pero no había para su talla Bueno, pues ya hemos cenado Que trae mi abuela La ensalada esta de verano De papa Con aceitunas Y también hemos hecho un san jacobo Y Adai quería dinosaurio con tomate Y no tenía ganas Adai Y no tenía ganas de pelear Y nada Esta tarde cuando llegamos Después salían en el pecho Era las siete y media o así Se durmió Y sigue dormido Que son las diez y veinte El pobre Ha estado con los cólicos Tan mal Que estaba rendido Y claro Es que van como Espaciándose Al principio Empezó por la noche Luego empezó por la tarde Y ahora por la mañana Bueno, esperemos que No vuelva otra vez por la noche Y así Y andando en giro Sino que desaparezca De todas maneras Me ha dicho esta mañana La pediatra Que el reuterí Que le estamos dando Para lo que sirve Es para Se supone que los cólicos Coge su apogeo Al mes de nacido Entonces esto lo que hace Es que cuando vaya a llegar El mes Como su flora intestinal Su flora intestinal Esté preparada Para que no le pase Y nada Lo estoy escuchando Pero te está Yo justo iba a sacarme La leche Antes de ponérmelo Y lo estoy escuchando Pero te está Este ya se va a levantar A comer No sé si he contado De la pediatra A recuperar el peso Que tenía Pero que bueno Que como la comandé Con el frenillo y tal Que le vamos a dar De margen 15 días más Para ir cogiendo peso Y nada La he hecho pipir encima La mira el ombliguito Que lo tiene muy bien No ha hecho falta Quemárselo ni nada Y yo creo que ya Y yo pues Te estoy mirando aquí De preparar el vídeo Para mañana Que no lo tenía preparado Porque no me da la vida Y ya estoy metiendo Los clips de hoy Para tenerlos preparados También Para cuando tenga que editarlo No tener que estar preparándolo Está protestando ¿Sabes? Que voy a daros la buena noche Aquí porque seguramente No grabaré Y mañana seguiré grabando Para que ya lo veáis El vlog el lunes Aunque hoy he grabado bastante Pero voy a seguir grabando Y estoy totalmente agotada Es que no hemos parado De andar para acá Para allá Y estoy totalmente agotada Así que nada Os dejo que Nian ya se va a despertar Bueno antes de seguir Con el vlog Que ya vaya a empezar A ver ahora Quería comentaros Que el día del frenillo Y la pensión Coincidimos Con la compañera habitación Del día del parto Y Pues resulta Que su niño También tenía frenillo Que habían pasado Por lo mismo que nosotros Si es verdad Que yo escuchaba A la muchacha Allí en la habitación Quejarse un montón Cada vez que se ponía A niña al pecho Y yo me lo imaginaba Que tenía frenillo Pero allí Tampoco nadie lo vio Como dijeron ellos No se puede ver algo Que no se busca Y nadie se preocupó Tampoco Y tal Desde que estaba Con el problema Que yo Nada más que en esta ocasión Ella sí dejó la lactancia De lo mal que estaba Me parece muy fuerte Que tanto que se aboga Por la lactancia Para que luego Haya madres Que tengan que dejar La lactancia Porque en el hospital No se No se No se Le da importancia A algo tan importante Como el frenillo Que aunque se diga ahora Que es una moda Cortarlo No es una moda Es una evidencia Científica De que da Muchos problemas Y nada Y iba a volver Intentado otra vez Coger la lactancia Con el lactador Y tal Pero bueno Que tal Y la verdad Es que no me lo No me lo esperaba Que no la fuéramos Encontrar allí Y ya estuvimos hablando No digo el teléfono Y tal Si ahora me alegro Verlo Me la he encontrado Y justo allí Cuando llegamos Había una mamá Pues que habría dado Lunes y un día O el día anterior Y que se lo iban a cortar Es decir Que se lo habían visto Y se lo iban a cortar Allí mismo Antes de darle el alta Y era lo que Tienen que haber hecho Con nosotros Creo que nosotros Hace fin de semana Pero bueno Yo pienso Igualmente la pediatra Nos podría haber derivado O mira Venir mañana O el martes Así que bueno De ahora ya dicho Esto que quería comentar Y no quería que se me escapara Pues seguimos con el vlog Buenos días Bueno Hoy es viernes Y aquí estamos Hoy hemos decidido Quedarnos en casa Para hacer cosas en casa Pero Son las 11 y 5 Y ahora es cuando Está empezando David Porque yo estoy Con la maquinita Y venían Lleva una mañana De cole Corrible Y ahora es cuando Se ha quedado dormido En la mecedora Pero David Ha limpiado el polvo El robot Está limpiando el pasillo Y ya ha limpiado la cocina Ahora está viendo animales Y yo me pondré A ayudar a David En cuanto termine esto Estamos aquí de limpieza Hemos quitado los cristales Las persianas Lo he limpiado todo Ahora me voy a quitar El filtro del aire Pasa que está abajo Así que nada Yo me voy a cortar Y limpiar Y también De aventar Y los cristales Y estos ya se han quedado Impolutos Bueno Ya hemos terminado Allí están los filtros Del aire Secándose Y claro Estaba lleno de Polvo Subchajarian No ha quedado solo Esa persiana Que se abicó otro día Y ni un puesta Aquí a lo suyo Y yo me echo el azúcar Y muy bien A 106 Después de desayunar Y nada Ya solo queda el polvo Del cuarto de hora Y que yo limpié una parte Pero me he quedado Sin limpiar la otra Bueno pues nos hemos levantado De la siesta El papi ya se ha bañado Yo me he bañado Ni me ha comido Así que Me voy a duchar Que ya toca Además me quiero depilar Y Mira toda la ropa Que tenemos ahí Para colocar Que guay Y Queremos ir a las 8 Como ahora empieza La fiesta de San Isidro Aquí en mi pueblo No sé que hay ahí Me habría rascado O algo Me habría rascado Y hoy ponen música En el parque Donde vamos siempre Y pues quería ir Pero claro No sé Porque está el día Rarunis Está el día Rarunis Así que no sé Que me hace Y nada Y está aquí cogiendo La ropa que me iba a poner Que muy bien Tampoco la sé Pero bueno Estoy aquí cogiendo A ver que cojo Bueno Me iba a poner el tijano Pero es que yo creo Que me voy a ir vistiendo ya La verdad Me quería poner Los pantalones vaqueros negros Que son los únicos Que he visto Ahora mismo bien Pero creo que están aquí Y me ha montonado de ropa Así que después lo busco Ahora me voy a bañar Y Mira pues ya adiós Cada día me voy a depilar Y todo Aprovechando que ni Han estado dormidito Está comidito Y todo Pues voy a recrear Un poquito Así que Chao chiquis Me voy a la ducha Chau chiquis Chau chiquis Bueno pues nada Decidimos Porque Terminó la música Vamos a darle un paseo Pero ni Era su hora mágica Y empezó a llorar Mucho Me quería ir en el carro El brazo se quejaba también Hasta que dijimos Y si probamos Lo probaba mucha gente Y que subirse en el coche Y dar una vuelta A ver si se le pasa A ver si se le pasa Al principio lloraba un montón Pero luego ya Chaque a dormir Otro camino Hasta roncando Así que hemos dado Un buen paseo Son 11 y 20 Y hagamos determinadas de cena Me hemos ido a la hamburguesa A coger una hamburguesa Y nos hemos venido A cenar Y nos vamos a comer Entre los dos Un sandwich sin azúcar Es que dice Que uno entre los dos Que vamos a tocar Un cuarto No Vamos a tocar A 50% Lo he comprado sin azúcar Y Ya pues son 11 y 20 Y todavía tengo ganas de marcha Pero todavía no Le he dicho de acompañarlo A acompañarlo a llevar A la fraganita Y si lo voy a ir Ni siquiera Te puedo dar Otra marcha ¿Qué? ¿Dónde están tan marchas? Aquí estamos A los de 20 Lo bueno es que digan Está ahí Está callado Toma este patillo Es más grande A ver A ver si es más grande Son exactamente iguales Iguales no son No No Está bueno Tengo mucho Todo de espada Qué rico Venga Venga Bueno Le decía ahí Bueno Que últimamente Todas las noches No da por reír Yo creo que Estoy cansando Y ayer nos reíamos Con Nian Porque era esta Que estaba despierto Comiendo Y de repente Digo Nian Te voy a poner En modo avión Y así Mira Nos dio por reír A David y a mí Que son tonterías Pero que al momento Te parecen súper graciosas Y ahora Maté de ver pijama Y mira Le digo Pero si esto parece Pijama de un enano De lo de Blanca Nieves Me hemos puesto al reír otra vez Y mira Me llama a empezar Digo Pero si es que se ha quedado Pero encogido A mí no me estaba tan pegado En la secadora y ropa Que no se puede meter Y nada Le decía Que eso a 12 de la noche Mira Yo tengo un cansancio Un ojo Un Me voy a quitar la pintura Y me voy a caer redonda Pero claro Tenemos un problema Y es que Ni han llevado dormido Desde las 10 O las 12 Ya mismo Se despertará a comer Claro Esperamos que luego Siga durmiendo Y había solo preparado La habitación A poner La lucecita baja Todas esas cosas Y Nihan lo que pasa Es que hay que poner El pijama Pero si no Pues lo dejo Pues iba a su pantalón Y su camiseta Pues lo dejo Y ya está Súper cansada Y últimamente Es que no aguanto nada A las 11 y cuarto 11 y media Como es muy tardar Estamos en la cama Y tampoco es que madruguemos mucho Porque no estamos levantando A ver A no ser que tengamos Que ir al médico Pero por ejemplo No nos levantamos a las 9 Normalmente nos levantamos A las 9 Luego Para las 2 y media Y estamos Dumiendo la siesta Y a las 5 o 6 Nos levantamos Es decir Pero no sé No sé Y tengo tantas cosas Que hacer Tengo un montón De cosas que hacer Si es verdad Que nosotros No hemos notado El cambio Al tener De un hijo a dos A ver Como os lo explico Hemos notado el cambio Pero también Hemos notado el cambio Nosotros Es decir Nosotros Como padres primerizos Éramos un caos Íbamos como Pollo sin cabeza Nos peleábamos Por todo Surtro al principio Los primeros meses Eran horribles Y ahora sin embargo Como que al tener dos Como que nos hemos unido más Nos hemos hecho uno Y estamos súper bien Y es como que Todo nos lo tomamos Con más relajante Lo que llevamos fatal Es Adai Adai ya de por sí Estaba travieso Antes de que naciera Enían Y ahora está Guau Estaba una edad muy mala A los tres años Con la rabieta El no Y yo medio que lo llevo Pero claro Como de ahí se ríe Y luego hay veces Que nos reímos los dos también Porque tiene que ocurrir En cierta cosa Y bueno Nada Pues venía a despedirme Del vídeo Simplemente Que nos vamos a acostar ya A ver que tal pasamos La noche Y Pues nada Que esperamos Que haya gustado Si ha gustado Ahora me gusta Compartir y suscribiros Para vernos Un día más Entraré al canal Hasta el próximo vídeo Chau ¡Gracias! ¡Gracias!